Una importante reunión se efectuó este martes 26 de junio en los predios del reasentamiento humano San Cayetano de esta ciudad, entre los dirigentes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Zonal 4 Manaví, con los beneficiarios de las 352 viviendas que se construyeron para las personas de diferentes sectores de la urbe local que sufrieron afectaciones en el invierno del 2012 y quienes residen en las reveras del río Chone y afectados con el terremoto del 16 de abril del 2016. Lo que se trata es la vinculación de este proyecto con el objetivo de que los beneficiarios conozcan el lugar donde van a habitar próximamente. Además, se recalcó la intervención municipal dirigida por el alcalde de Eiton Alcibar, con el que se pudo construir el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la instalación de agua potable para que los beneficiados tengan un lugar digno donde puedan vivir. Una vez ya intervenido con la señalización vertical en el centro de la ciudad, la alcaldía de Chone, a través de la Dirección de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre, continúan trabajando en las señales horizontales. Accionar que es de gran beneficio, tanto para los peatones como para el conductor que cumple la ley de tránsito y a la vez está contribuyendo al ordenamiento de la ciudad. Es indispensable conocer las señales de tránsito para que la convivencia en la vía pública sea óptima, porque conociendo bien la misma, se podrían evitar varios siniestros viales. Lógicamente, para toda la ciudadanía y especialmente para la gente que viene de otros lugares, se lleva una impresión de que estamos actualizando y estamos cumpliendo con las leyes de tránsito que debe respetarse, ¿no? Esa es una cuestión, pues, que así deben emprender muchas cosas. Para mí me parecen bien, porque ya que nos ayudan a que los carros mismos se ubiquen, vean dónde se puede estacionar, tanto para los peatones como para los vehículos que transitan día a día aquí en la ciudad de Chone. ¡Gracias!